El sistema inglés, el 100 por minuto es igual a velocidad por pie, velocidad de corte por pie por 3.82. Esta es una constante del sistema inglés sobre D, que es el diámetro del material. Aquí viene el 6 diámetros del cortador, esto es para el sistema inglés, este es para el métrico. La velocidad por metro sobre segundo, por la velocidad del sistema inglés sobre el diámetro del cortador, que viene en milímetros. Bueno, aquí tengo la relación de los, bueno, en ese entonces, de los aceros más ajustados, que es acero para herramientas, acero para máquina, mejor conocido comercialmente como Paul Roll, tiene una manera de 10, 20 creo. Sí, lo que es acero 10, 20, pero es comercialmente Paul Roll, es el más barato.